Cuéntala Kevin Man, cuéntala Kevin Man, cuéntala Kevin Man. Vaya, y no puede faltar mi compadre Pichamo, uno de los más grandes aquí en El León. Se titula El Periódico Ayer. Pichamo, suena el número 7. Dile que hay otro en tu vida y te soy yo. Ve y dile, que para él no hay amor. Lo que hubo entre tú y él, es un periódico de ayer. Dile. ¿Qué es lo que fue? Y el sin saludo, mi primo Ender, Rafita sin saludo, Oye, Piquet, y en clemencia, los leones Junior, Jeffer y Jeyna. Goza, goza, papaya X, hermano mío. Dile. ¿Qué es lo que está chorando El León? Ya no tiene razón de ser. Y en Montería, mi compadre Oce Mago, Oje y el Carlos. Ya no, 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 no. Junior, Sol y Luna, DJ Wiggy y el Sammy Pulsar. Vaya Jesús, el cinceleo, saludo al colado, el colado, el león, el de la química. Dile que hay otro en tu vida y te soy yo. Baby, dile que para él no hay amor. Lo que hubo entre tú y él, es un periódico de ayer. Dile que lo que fue, vaya Tommy y el name del doble uno. Juchito en Arenal, saludemos a José Joaquín, José Joaquín de Arenal. Goza, goza, Dayton Serquillo, el barrio y el mono Rirri. Ahí, Rirri, ahí. Dile que te pillamos. Dice. Dile que te eres elegante. Dile que tiré la toalla, que tú tienes otro, que nada te falta. Dile que no quieres más, que conmigo te va a quedar mamá. Dile que tiré la toalla, que tú tienes otro, que nada te falta. Dile que no quieres más, que conmigo te va a quedar mamá. Abríétalo, abríétalo, abríétalo. El periódico de ayer. Cristian Perreo. Te digo que lo pegue. Te digo que lo pegue, Cristian. Julio Flon. Chau, 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 chau. Chapulín, ruedalo. Dile que tiré la toalla, que tú tienes otro, que nada te falta. Dile que no quieres más, que conmigo te va a quedar mamá. Dile que tiré la toalla, que tú tienes otro, que nada te falta. Dile periódico, periódico, periódico ayer. Con Villa Estrella y Dayani. Oye, con Villa Estrella. Está sonando el león. Jairumada. Oscar Pugira. Nunca me dejes metido. Ahí está. Súbelo, 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 súbelo. Dile que tiré la toalla, que tú tienes otro, que nada te falta. Dile que no quieres más, que conmigo te va a quedar mamá. Oye, verde, el verde de cremencia y el mono boxer. Y en Villa Estrella discoteca, mi gente. Ay, 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 quiero que venga. Dile que tiré la toalla, que tú tienes otro, que nada te falta. Dile que no quieres más, que conmigo te va a quedar mamá. Dile que tiré la toalla, que tú tienes otro, que nada te falta. Dile que no quieres más, que conmigo te va a quedar mamá. Dile que tiré la toalla, que tú tienes otro, que te vault la toalla. Gracias.